Aplausos ¿Puedo dedicarme a esta profesión? Elegir esta profesión porque pensaba que estaría en contacto con los grandes libros. Y con lo único que estoy en contacto es con el rock. Y lo peor no es el día, tía. Lo peor es el día de engañar a esta gente es el futuro. Pero alguien puede conocerlos y no caer en la más absoluta desesperación. No hay catastrofistas que pronostican la invasión de los bárbaros. Y no, que los bárbaros ya están aquí en nuestras aulas. Pues yo estaba a morirme cuando una vez tenía el semércoles. No sabía si no es el pésame, oye, son indistinguibles. Me dijo que mañana irá por la galería a hablar del futuro. Hablar del futuro. ¿Me escuchas, Germán? Hola, señora de la casa. La miré hasta que levantó sus ojos color sofá. Hola, tuve de ser Carlos. Su voz era tal y como la había previsto. ¿De dónde enseñarán a hablar a estas mujeres en la cocina? Y ella me condujo hasta allí. ¿Quién es? Me dije en sus manos mientras sacaba los cubitos. Le alza a la derecha y sortija en la tienda. Se sirvió un martillo. Coge lo que quieras, dijo. Estás en tu casa. Sí, lo ha leído mi mamá. No, no lo ha leído nadie. Pero estoy pensando dárselo al director. A ver qué opinas. Es que yo no lo escribí para el director. Lo escribí para usted. ¿Cómo crees que se sentiría tu amigo Rafa si me llese? Un olor me llamó la atención. El inconfundible olor de la mujer de clase media. Lo peor no es lo que dices. Lo peor es lo que está entre líneas. El tono. ¿Qué tal si te lo hago en clase? ¿Cómo crees que se sentiría tu amigo Rafa? No sé cómo se sentiría. Tampoco lo escribí para él. Oye, a usted nos pidió que escribísemos sobre el fin de semana. La idea fue suya. No sé lo que pretendías con esto, pero sea lo que sea, vamos a pasar para él. ¿La redacción de los adjetivos, puedo dársela? Dije para el lunes. No sé, pero ahorita no eché de un tiro. Bueno, si es que la entendí bien. Se trataba de hacer una redacción con los adjetivos que salían de la lista. Era eso. Era un super ejercicio para ver si sabíais escribir. No sabía si los adjetivos se podían salir en el orden de la lista o si se podían cambiar, así que yo lo hice en el orden de la lista. El orden daba igual, lo dije. Tampoco sabía si se podían usar más adjetivos a parte de los de la lista y ni tuve que repetir uno, repetí oscuro. Ya no tienes que fregarlo hasta el orden. No quieres repasarlo un poco. No, no, prefiero dárselo ahora. El fin de semana me lo voy a dedicar a las matemáticas. Jamás, la respuesta que salió un poco. No sé, ya no tienes que hacer. Mañana es la parte de la lista. Si te hagan un poco. ¡Vadá! Quiero tomar un poco. ¡Vadá! 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 Gracias por ver el video.